Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Ni el paso sin más me quedo de pie Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos Cuatro pasos, cinco pasos Cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, ya no reviendré pas 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 Dos pasos, me voy sin mirarte El sur, el oeste Tres pasos, creo, mucho me parece Y cuando volverás Ya no reviendré más Cuando volverás Yo soy así loin de ya Cuando volverás Un día o jamás Y cuando volverás Je feo el primer paso Cuando volverás Y tú no me atendrás Cuando volverás Un día o jamás Cuatro pasos Quiero acordarme Cuatro pasos Ya sé Tú me quisiste Yo te quise Cinco pasos Ya sin perderme Tanto me aleje Cinco pasos Y te perdoné Seis pasos Ya son casi siete Contar más No sé Mil pasos Y más me quedo de pie Y cuando volverás Yo no reviendré más Cuando volverás Yo soy así loin de ya Cuando volverás Un día o jamás Y cuando volverás Surtout no me atendrás Cuando volverás Y cuando volverás Cuando volverás Un día o jamás Un paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos No me atendrás Y cuando volverás No volverás Ya no Ya no Dos pasos Me voy Sin mirarte Tan lejos Pise Dos pasos Y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, ya no reviendré más Cuando volverás, yo soy así lo más Cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, yo he hecho el primer paso Y cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos si te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré más Cuando volverás, yo soy así lo más Cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, yo he hecho el primer paso Y cuando volverás, un día o jamás Un paso Dos pasos Tres pasos Cuatro pasos Cinco pasos Mil pasos No volverás, yo no reviendré más